Muchas gracias, presidenta. Señorías, como saben, el pasado 15 de diciembre celebramos una jornada parlamentaria en esta sede que se titulaba «Hacia la despenalización de la venta ambulante». Y en él era la primera vez que en este Congreso los sindicatos y los colectivos de manteros y lateros tenían su propia voz y podían presentar sus reivindicaciones en primera persona, que yo creo que es algo muy importante. Y una de las cosas que destacaron los compañeros en esta jornada fue que estaban muy cansados, por no decir más bien hartos, de que se mienta de manera sistemática sobre ellos y sobre su trabajo. Y el caso es que el único objetivo que ellos tienen desempeñando este trabajo es precisamente sobrevivir. Los manteros y los lateros desmontaron en esta jornada algunas de las mentiras que se vierten de manera reiterada sobre ellos. Y les cito textualmente de un vídeo que grabaron hace poco en el que les preguntaban «¿Vendéis productos ilegales?». Y los productos que vendemos no son ilegales porque los compramos en las naves de Badalona. Los productos que se venden en las naves de Badalona vienen del puerto de Barcelona, así que lo que hacemos es comprar y revender en la calle. Es verdad que sois explotados por las mafias, no hay ninguna red mafiosa que nos explota detrás de nosotros. Somos nosotros mismos quienes nos ayudamos entre nosotros para ir a comprar mercancía para venderlo en la calle. Y, además de apoyarles en este desmontaje de las mentiras que se vierten sobre ellos, que creo que es muy importante, mi grupo trae hoy aquí un debate que seguramente el resto de señorías recordará, porque se ha producido ya de manera reiterada en esta Cámara. Y creo que en ese debate hay dos posiciones básicas. Por un lado, quienes quieren criminalizar la pobreza y a las personas que se dedican a la venta ambulante, donde se ha colocado de manera reiterada el Partido Popular. Y luego, por otra parte, donde espero que estemos todo el resto de fuerzas políticas, que tiene que ver con aplicar una lógica de vecindad y con despenalizar la venta ambulante. Recordarán que en el año 2003 el Partido Popular modificaba el código penal, agravando las penas por delitos contra la propiedad intelectual, pero quebraba de manera evidente la proporcionalidad. ¿Y por qué quebraba de manera evidente la proporcionalidad? Porque se agravaban solo las penas de aquellas personas que se dedicaban a la venta a pequeña escala, sabiendo como sabían sus señorías del Partido Popular que a esa venta solo se dedican las personas que están en situación de pobreza. Después, en el año 2009, en el marco de la aprobación de la directiva de retorno o directiva de la vergüenza, se produjo en nuestro país un auge de las políticas migratorias restrictivas, como recordarán, con un fuerte auge de las redadas basadas en perfil étnico que son ilegales. En 2010, tras una amplia contestación social por parte de colectivos y movimientos sociales, el Partido Socialista despenalizó la venta ambulante. Y yo quiero recordar hoy que el Partido Socialista en ese momento lo hizo bien. Y me gustaría que hoy también votaran con nosotros por el respeto a los derechos humanos y contra la discriminación. En este Tomaidaca, que ya dura 14 años, y a pesar de tratarse de un amplio consenso alcanzado cinco años antes, el Partido Popular aprobó en 2015 una de las reformas del Código Penal más restrictivas y más antidemocráticas que se recuerdan, retrotrayéndonos prácticamente a tiempos previos a la democracia. Y así, el 1 de julio de 2015, entraba en vigor esa reforma, donde de nuevo se repenalizaba la venta ambulante. Era tan kafkiana la reforma que entraba en contradicción el propio artículo con el preámbulo de la ley, donde se recoge que es la ley de propiedad intelectual, la que constituye el instrumento natural para la protección de los derechos tutelados por la misma. Y la verdad es que no pensaba mencionarlo, pero por si acaso a algún otro grupo se le ocurre hacer referencia o utilizar ese viejo truco que tiene que ver de intentar oponer al último contra el penúltimo, yo les adelanto que ningún mantero ni ningún latero en este país ha cerrado un pequeño comercio. Por desgracia, no podemos decir lo mismo ni de Carrefour, ni del Corte Inglés, ni del Leroy Merlin. Son las grandes superficies y los centros comerciales, con sus horarios infinitamente alargados por el Partido Popular, quienes cierran hoy el pequeño comercio en nuestro país. Y no lo digo yo, lo decía ya la Confederación de Comercios de Cataluña en el año 2013. Para alguien que tiene una única tienda de ropa, con la apertura a 24 horas siete días a la semana, de estos grandes centros, es imposible competir. No caigamos en enfrentar, como decía, al último contra el penúltimo, porque esta vez, señorías, no les va a valer. Le pongo como ejemplo el caso de Madrid. Madrid, con sus horarios completamente liberalizados desde 2012, ha perdido un 7,9 % de sus pequeños comercios. Y la verdad es que yo no sé si alguien en la sala sabe cuánto cuesta un bolso de Prada. Ayer yo lo tuve que mirar por curiosidad para preparar esta intervención y descubrí que un bolso de Prada cuesta el que menos 600 euros y algunos de los que más 2.000 euros. No solo tienes que tener 2.000 euros, sino que además tienes que hacer lista de espera para conseguirte un bolso de Prada. Me parece que es una vergüenza y que hay que tener mucha caradura para decir que un bolso de 15 euros vendido por un mantero puede hacerle competencia a Prada o que puede hacerle competencia al Corte Inglés, que el año pasado ingresó un 34 % más y que factura al año más de 12.000 millones de euros. La situación en la que se encuentran actualmente los manteros y los lateros es de absoluta regresión hacia la regulación anterior y condena a las personas migrantes en situación administrativa irregular a lo que se ha llamado muerte social, porque tipifica como delito la única forma que tienen de ganarse la vida y les imposibilita la regularización después. Si de verdad quisiéramos investigar los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, miraríamos en profundidad qué pasa, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, a ver si va a ser que allí la trama tiene más suculentos negocios que en las ramblas de Barcelona. Y, además de esta persecución, no queremos dejar de señalar y de recordar en esta intervención a compañeros como Morsila, un vecino de Salou, que el 11 de agosto de 2015 cayó al vacío desde el balcón de su casa en el marco de una operación policial contra el portón Manta, en circunstancias que todavía no han sido aclaradas. Son numerosas las consecuencias que tienen para los manteros las persecuciones policiales, como las caídas, contusiones y lesiones con secuelas a largo plazo. Por ello, presentamos hoy esta proposición no de ley, que esperamos recabar los apoyos necesarios. Vamos a presentar una transaccional a la mesa para realizar una reforma legislativa que despenalice de una vez la venta ambulante y deje de criminalizar la pobreza. Gracias.